Hoy tenemos una entrevista muy muy padre, estaba con nosotros Raúl López, mejor conocido como el D2, bienvenido. El maestro Galindo me dice que va a entrar y la verdad que fue un día que disfruté mucho, un día que soñé y gracias a Dios se dio. Es un equipo que siempre es protagonista en el fútbol mexicano, que la cancha del estadio está muy buena, en muy buenas condiciones. La Hood ya me, desde que el momento que supieron que venía para acá me mandó un mensaje. ¿Ya te conocían? Sí, el del vestidor es el único que había compartido cancha con él, ya sabe que es mi hijo el pelón. Con Carlos Acevedo, con Ronnie, Alan Cervantes, Doria, que tengo mucha ilusión de levantar la séptima.